Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti, un placer estar en sus hogares nuevamente, sobre todo porque hoy nos engalanamos en el programa. Tenemos a dos extraordinarios músicos, trovadores, que han cantado durante muchísimos años, décadas, al corazón, a las personas, a la humanidad, a lo que sucede en el mundo y cómo no vamos a aprovecharlos al máximo ahora que están en Guatemala. Así que no se puede perder nuestro programa de hoy junto a Fernando Delgadillo y Alejandro Filio. Amigos, bienvenidos. Para escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana ya por venir. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado, hablar de amor que mal digan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Tengo una pregunta, Alejandro, porque tengo entendido por ahí, tengo mis fuentes y averigué y te pregunto, ¿hay una canción o existió canción para la chica que se metió por tu ventana cuando tenías varicela? Cuéntanos la historia, por favor. Bueno, la canción se llama Habrá que creer y menciona a la novia primera, en la que creíamos completamente, incondicionalmente en ella, ¿no? Claro. Y decíamos, es el amor de mi vida y nunca me dejará. Y después de eso nos damos cuenta de que uno tras otro los acontecimientos de la vida nos pueden traer ciertas decepciones que nosotros convertimos en, convertimos o no en pequeños impedimentos para seguir creyendo, que es una gran virtud seguir creyendo. Vaya si no, vaya si no. ¿Cerveza o vino? Este, ron. Muy bien. ¿Lugar para que te besen, Alejandro? La boca. ¿Tema de conversación más detestado, Fernando? Este, hijo, ¿cuál sería eso? Lo que ignoro. Algo que no puedas tú desarrollar. Sí. Ok, ok. ¿Carro o moto? Carro. ¿Carro? ¿Café o té? Té. ¿Deporte favorito? Ninguno. La guitarra. Sexo. ¿Mascotas? No, gracias. Ok. ¿Qué cambiarías de tu vida, Alejandro? Todo. ¿Por qué? Hombre, porque sería una gran oportunidad. Para vivir algo diferente. Muy bien. ¿Te ha faltado algo, Fernando? Este, cabello. Muy bien. ¿Grupo o cantante favorito, Alejandro? Las Buki. Muy bien. Ay, sí. No, no. Beatles. Beatles. Ok. ¿Lo primero que piensas en la mañana cuando despiertas? Este, otra vez aquí. Muy bien. Sigo, sigo. Si pudieras ser otra persona, Alejandro, ¿quién serías? Yo, Lennon. Ah, muy bien. Algo que tienes puesto siempre y no te quitas, Fernando. Pues los lentes. Bueno, a veces sí, pero los lentes. El collar. ¿Sí? ¿Tiene un significado el collar? Pues este, no, no, realmente es un, es una, pues algo así como lo que necesitamos algunos. Un talismán. Muy bien, muy bien. Ay, procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada. ¿Por qué no vaya a ser yo el viento de la noche y temida y recorra la piel con mi aliento y hasta la acaricia y te deje dormir? Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelva una estrella y te estreche mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí porque no vaya a ser que cansado de verte me mete en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Por favor, teme miedo, tímbla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Ay, ¿qué hay en las paredes de tu habitación, Alejandro? Mucha mugre, arañas y ganas de pintarlas. Muy bien, ¿de qué color? Azul. ¿Azul? ¿Es tu color favorito? Sí, claro. Muy bien, ¿colores preferidos? Sí, también azul, verde, jade, no sé, en fin, hay blanco, negro. Palabras, ¿qué más dices? Y me avisan del tiempo, ¿ah? Sol. ¿Sol? Lindo. ¿Comida preferida? Pacos. ¿Qué es para ti la vida? Nada. Difícil, bueno, difícil. No, bueno, es una oportunidad. Muy bien, me gusta. ¿Tu amor platónico con este término? ¿Mi amor platónico? Sí. Este, pues ya no tengo esas cosas como que... Ya no. Pues trato de... Bueno, hay muchos amores platónicos, creo que no es nada más uno... El amor, el amor. El amor por sí mismo. Sí. Muy bien, se me acabó el tiempo y quedaron unas cuantas preguntitas, pero muchas gracias. Era hacer un juego así, diferente, diferente. Hablemos un poco de lo nuevo que también tú traes, Fernando, con... Ah, no, tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa. Perdón, vamos a hacer la pausa comercial, yo sigo platicando. Una pausa, cambiamos de guitarra y volvemos con ustedes, con Tuti. Que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mire y recorra la piel con mi aliento Y hasta te acaricia y te deje dormir Y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí O me vuelva una estrella y te estreche mis rayos Y todo por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser que cansado de verte Me meta en tus brazos para poseerte Y te arranque las ropas Y te pese los pies Y te llame mi Dios Y no pueda mirarte de frente Y te diga llorando después Por favor tenme miedo Timbla mucho de miedo mujer Porque no puede ser Al volver Ya fuimos, bueno fuimos a la zona 7 Estuvimos allí en el camino seguro Que estuvo súper bonito conviviendo con los niños Fue muy bonito para mí estar ahí Y este collar que traes Y este collar que traes Y este ¡Gracias!